¡Holi, holi! Hoy les voy a contar todo, todo sobre Bridgerton temporada 3, primera parte. Y esta es la historia de Colleen y Penélope. La serie empieza con la familia de Penélope regresando del campo y con el inicio de una nueva temporada social. Nos encontramos en la casa de los Bridgerton, donde van a presentar en su ciudad a Francesca, que es una de las hermanas Bridgerton. Ella como que muy interesada en ser presentada, en su ciudad no está, es media timidona la muchacha, pero su familia está nerviosa porque son numerosos y son bulliciosos, ¿ya? Por otro lado, tenemos a Penélope regresando del campo. Ella regresa después de los sucesos de la última temporada. Tú dirás, ¿qué pasó en la última temporada? Pues muy simple. Su mejor amiga, Eloise Bridgerton, se enteró que ella es la chismosa del pueblo. Digo, que ella en realidad es la famosa escritora que está detrás de unos panfletos. Y que, bueno, habló un poquito mal de ella, un poquito mal de sus hermanos, un poquito mal de todo el mundo. Y como que no le ha perdonado y han dejado de ser amigas, pese a que siempre han sido muy unidas. Penélope y su familia regresan en un contexto donde ya es la tercera temporada social de Penélope. Y eso ya te hace, en esa época, una solterona o una solterona en progreso. Sus dos hermanas están casadas. Y también nos enteramos que la propiedad de esta familia está tipo vinculada a que necesitan un heredero hombre. Entonces llamó a mamá de Penélope, está como que, hijitas, necesito que ustedes se reproduzcan. Y necesito que me den al siguiente Lord porque si no nos vamos a quedar sin fortuna y sin dinero. Tenemos la presentación de Francesca. Tenemos a Losein un poco aburrida porque en realidad no quiere nombrar a ningún diamante. Pero aquí tenemos también el regreso de Colin Bridgerton. Colin se fue a pasear por el mundo en la anterior temporada y ya está de vuelta. Y está de vuelta en un mood un poco cambiado, ¿ya? Está como que más seductor, más entrador, más encantador. Y parece que todas las muchachas cazaderas se van a desretir por él. Penélope lo va a regresar, pero ella está muy dolida con él. Porque recordemos que lo escuchó decir de que sí, Penélope es mi amiga, pero jamás en la vida la cortejaría porque así es Penélope. Entonces esas peñabreas aún le duelen en su corazón, ¿sabe? Porque ella, aparte de que son amigos, o sea, Colin y Penélope son amigos, ella siempre tuvo esta espinita del amor hacia él. Y como que le dolió, le dolió oírlo expresarse así de ella. Y así tenemos el primer... Como que vamos a tener este primer baile de la temporada. Y también el primer acercamiento de Colin y Penélope, él se le acerca y ella como que no quiere hablar con él. Él no entiende muy bien qué es lo que ha pasado entre Penélope y su hermana, pero dice, bueno, será. Y también aquí Penélope entiende de... Que si es que no se casa, va a tener que vivir con su mamá eternamente y va a tener que soportar a una de sus hermanas, que sea la que maneje las finanzas y así de la familia. Y como que ella no está dispuesta a aceptar eso, así que decide hacer un cambio de imagen. No tan radical, pero sí. Teniendo en cuenta que su mamá la vestía así, y le hacía este tipo de peinados, o sea, colores cítricos, amarillos, cítricos, cosas así súper fox fluorescentes, que como que no combinan con su tez clara y su hermoso cabello pelito. Ella decide que va a cambiar esta situación y que esta temporada va a encontrar el marido porque va a encontrar marido. Entonces decide pedirle al hemodista que le haga un traje más estilo parisino, con colores que se adecúen más a su tez, a su cabello, a todo. Y tenemos el primer baile de la temporada. Llegan todos, todos están ahí. A Francesca le presentan uno que otro. Ella no parece muy interesada. O sea, Francesca sí quiere casarse, pero no parece muy interesada en buscar bien. Y su mamá es un poco preocupada porque dice, yo creo que mi hija se case por amor y no con el primer pretendiente que ella vea aceptable, porque esa parece ser la situación de Francesca en ese momento. Ella causó mucha sensación porque es muy bonita y es una Bridgerton, así que hay billeta en la dote ahí. Pero ella como que es más silenciosa, le gusta más el arte. Al provenir de una familia tan numerosa, uno creería que ella aspira al mismo, pero no. Francesca lo que quiere es paz, tranquilidad, pasar un poco desapercibida y así. Entonces, llega Penélope con su familia y ella se saca, se saca como que, se saca la capa y todos quedan impactados al verla. Hasta la reina queda un poco impactada y dice, ¿Quién es? Le dicen, es Penélope, es su tercera temporada. Y la reina, interesante, interesante. Ella llega y empieza a capturar inmediatamente la atención de algunos caballeros. Entonces, estos se acercan a hablar con ella, pero ella no tiene experiencia intentando coquetear en el arte del coqueteo de época porque en realidad en todas sus anteriores temporadas ella ha estado delegada hacia la pared, hacia el fondo. Ha estado ahí, ¿saben? Casi, casi invisible como un mueble. Y ahora que se le acercan, ella no sabe muy bien cómo interactuar con estas personas. También aquí hay un caballero, un lord. Un lord que es naturalista. O sea, él tiene mucho dinero y muchas como que dicen, está interesante, pero es naturalista, pero tiene harta plata. Y como que él empieza a hablar con Penélope y Cressida, Cressida que está subida de acá con peinados exóticos, se volvió tipo la mejor amiga de Eloise en esta temporada que Penélope y ella no están juntas. Y ella decide que este lord va a ser su esposo. Entonces se acerca a Penélope y como que pisa su vestido. Y el vestido se rasga, Penélope tiene el vestido rasgado, está muy apenada. Colin se acerca a ella, intenta hablar con ella. O sea, Penélope durante este tiempo se toma tipo amar los cambios de Colin porque lo ve súper encantador con las mujeres. Dice, este no es tanto así el Colin que yo conocía. Y bueno, está súper cambiado todo. Y Colin como que le quiere ofrecer su ayuda para encontrar un esposo adecuado o algo así. Pero al final Penélope se va súper amarguzada y empieza a escribir la primera publicación, ¿no? La primera publicación que va a salir de esta temporada en la que habla mal de sí misma. De ella misma, en la que habla sobre Francesca y en la que habla sobre Colin y su regreso. Pero él le lee y dice, puede hablar lo que sea de mí, pero jamás le voy a perdonar haber hablado mal de ti. Eso se lo dice a su hermana Eloise. Haber hablado de ti la anterior temporada y también haber hablado mal de Mariana o Mariana. Algo así se llamaba ella en la temporada 1. Entonces Eloise se queda como que... Aquí Colin le ofrece su ayuda a Penélope y le dice... O sea, a Penélope le plantea la idea de que... Se vuelven a encontrar y le plantea la idea de que necesito casarme. O sea, mi situación es que esta temporada me quiero casar. Y Colin le dice, yo te ayudo. Y mi Penélope le dice, es que no puedes estar susuzándome todo el tiempo y diciéndome qué hacer. Eso no es dable. Y Colin le dice, ¿sabes qué? Si algo he aprendido en mis viajes es que el encanto se puede enseñar. Entonces yo te voy a enseñar a ser encantadora y juntos vamos a lograr que tú obtengas un esposo porque eres mi amiga. Entonces quedan en eso y quedan en que se van a encontrar en la casa Bridgerton. Aprovechando que Eloise fue el emodista y que todos están súper distraídos. Entonces ella va. Y Colin le dice, coquetea conmigo. Vamos a fingir que soy un perteniente tuyo. Penélope se queda como que... No puedo porque tú me conoces, yo te conozco. Tengo incómodo, pero Colin le dice, finge, finge. Y ahí le dice la frase esta de, tienes los ojos azules hermosos, pero brillan incluso más cuando eres gentil. Y Colin se queda mirándola y le dice, un poco intenso, un poco intenso. Lo que me acabas de decir, pero puede funcionar, puede funcionar. Y ahí llega Eloise, entonces Penélope tipo tiene que salir de ahí, pero se encuentran en la puerta. No se hablan, pero se encuentran. Eloise ve saliendo Penélope y esta noche también va a haber otro baile. Va a haber otro baile. Y ahí Eloise le dice a Colin que está bien que él sea amigo de Penélope, pero que no le atraiga a la casa. Porque, o sea, puede darse muchos malos entendidos y ella no la quiere ver. Y ahí Colin de nuevo insiste en preguntarle, pero ¿por qué ya no eres amiga de Penélope? Y ahí su hermana como que le dice, no, no importa el por qué, simplemente no lo hagas. Y le dice, es que yo no estoy haciendo nada malo, simplemente le estoy tratando de ayudar a que encuentre un esposo esta temporada. A lo que Eloise se ríe y le dice, se supone que íbamos a ser solderonas juntas, pero X, si ella quiere encontrar esposo, haya ella. Llegan a este baile, llegan a este baile y la reina está ahí y está tratando de buscar tipo su diamante de la temporada, pero nada le convence, nadie le convence. Y aquí la mamá Bridgerton aprovecha que es amiga de Lady Danbury y como que intentan colocar a Francesca en una posición donde la reina la descubra como el diamante de la temporada. Le ponen a tocar el piano ahí solita y la reina queda fascinada con ella. No la nombra así como tal diamante de la temporada, pero ya, ya es el diamante y le va a buscar un partido adecuado. De hecho le busca a un marqués y todo bien con el marqués, pero el marqués quiere tener ocho hijos y Francesca está como que, no amigo, eso no va a pasar. Pero aquí también conoce a un conde, a un conde y ahí vemos cómo es que coquetea los tímidos. Estos dos no cruzan palabras, simplemente se miran y es como que no entiendo qué está pasando ahí, pero hay química. Ya hay química, ya está cuando incluso al día siguiente va a visitarla a su casa, igual está con el completo silencio y toda la familia está como que están coqueteando, están hablando, se están conociendo. No entienden muy bien lo que pasa, pero ahí hay química. Ahora, regresando. Regresando a Penélope y Colin, Colin como que un poco le explica cómo es que tiene que hablar, le dice imagínate que, que no sé, que los conoces. Y también en esta visita, antes que me olvide, que Penélope hizo a la casa de Bridgerton, Colin deja su diario y él ya lee parte de los fragmentos de su diario. Se da cuenta que Colin es un gran escritor, también Colin se hace un corte tipo con unos cristales y ella le vende a la mano y tenemos ahí una escena tipo somaticona, somaticona por ahí. Entonces, en esta fiesta, Colin le dice eso, le dice, te voy a dejar leer un poco más de mis diarios, si tú hablas con un caballero, manda a Penélope hablar con un caballero. Pero resulta que el caballo de ese caballero, sí, el caballo del caballero había muerto y el caballero estaba como que en depresión y dice, ok, habla con otro. Y habla con otro y Colin la ve feliz interactuando y dice, creo que vamos bien, vamos bien en esta cruzada de buscarle esposo a mi mejor amiga. Mientras tanto, Eloís se va de lengua con su nueva amiga Cresida. Se va de lengua y ahí como que Cresida le dice, sospechoso que Penélope esté, no sé, Penélope y Colin estén tan cercanos esta temporada. Y ahí Eloís le explica que a su hermano lo único que está haciendo es ayudar a Penélope a buscar marido. Y Cresida como que sospechoso y Eloís le dice, pero no se lo digas a nadie. Obviamente, eso no se lo digas a nadie, en realidad no funciona porque en la fiesta se empieza a murmurar de que Penélope es, de que Colin le está ayudando a buscar esposo a Penélope y que ella está tan desesperada que, o sea, esa es la situación. Pero estos murmullos no salen de Cresida porque ella sí cumple su palabra y no se lo dice a nadie, pese a que se lo preguntan directamente de por qué Penélope está tan pegada a Lord Bridgerton. Y Cresida, no lo sé, es que son amigos, amigos, solamente amigos. Entonces, pero Eloís se lo dijo de una manera muy descuidada, donde había un montón de gente alrededor que pudo escuchar simplemente por pasar por ahí. Y ahí se da cuenta Penélope de lo que está sucediendo. Ella está muy triste, los caballeros como que ya no quieren hablar con ella, ya le están señalando. Y ella se va llorando cuando se da cuenta de la situación, se va llorando a su casa porque sus intentos de buscar esposo como que están fracasando. Como que ya se dio cuenta de que no vas a asustar. Su mamá habla con ella y le dice, creí que este cambio de vestidos y demás era algo divertido, ¿qué estás haciendo? No que de verdad estaría asomando en serio buscar esposo a Penélope porque, o sea, eso no va a pasar. Mientras tanto, ella ha tenido algunas interacciones con este Lord naturalista que no come carne, está más interesada en las plantas que en otra cosa. Y a él le ha caído bien Penélope, o sea, le ha caído genuinamente bien esta mujer. Y en la noche, Colin va a su casa y soborna a la criada de Penélope para que puedan estar solas. Porque recordamos que estamos en época y si no, es indecoroso. Entonces, ellos están hablando y Penélope le dice, sí, es que tenemos que mantener la distancia. Te agradezco tus intentos de ayudarme, pero aparentemente me voy a quedar solterona toda la vida. Así que es mejor que me haga la idea y empiece a abrazar esa idea. Colin le dice que no, que ella tranquila, que la situación va a mejorar. Y al final Penélope le hace una petición bastante inusual. Le dice, bésame. Y yo quedé tiesa y Colin quedó tieso. Y Penélope le explica de, dame un beso, no va a significar nada. Simplemente quiero saber qué es lo que se siente porque creo que no voy a poderlo saber. Así que si tú no lo haces, si tú no me haces este favor de darme un beso, yo jamás voy a poder saber lo que se siente ser besada. Entonces Colin dice, ok, y se dan un beso. Se dan un beso. Penélope se lo agradece y se regresa a su casa. Colin se va a su casa. Y esa noche empieza a soñar con Penélope. Empieza a soñar con Penélope en que vuelve a su casa, en que la vuelve a besar, en que el tipo le confiesa su amor. Y él no está entendiendo qué es lo que está pasando. Y muchos critican esta parte de la serie de que cómo es que Colin quedó enamorado solo con un beso. Pero recordemos que esta es la tercera temporada. Entonces ha habido dos temporadas antes donde hemos visto la interacción de Colin y Penélope. O sea, no es que se acaban de conocer. Son amigos de años, de años. Se conocen perfectamente. Han compartido tés, rizas, caminatas, cabalgatas, cacerías, idas al campo. Un montón de cosas. Así que no es tan de la noche a la mañana. Simplemente se está dando cuenta que su amiga puede ser una persona elegible para el matrimonio. Nada más. Entonces se queda ahí. Y al día siguiente hay una exhibición de globo aerostático a la que asisten Colin y Penélope. Ella ya un poco más pensando en que, ok, este Lord naturalista, que no me acuerdo ahorita cómo se apellidaba. Derling, Dabling, una cosa así. Este Lord va a ser mi esposo. Penélope ya mentalizada de que creo que con él sí, sí la puedo hacer. Sí la puede dar porque también le regala incluso un helecho. Entonces dice, sí, yo puedo. Llega al lugar y ve a Cressida y a Eloís hablando con él. Él la llama. Entonces ella se tiene que acercar. Cressida también lo quiere como esposo. Ha estado estudiando. Esta mujer ha hecho su tarea y empieza a hablar de plantas exóticas, de un ave que está en peligro de extinción. Que justo es el ave que él quiere estudiar, que lo va a estudiar durante tres años. Un viaje de estudios de tres años. Una cosa así. Entonces este le es súper interesante. Y a Penélope le preguntan, ¿y cuál es su planta favorita? Y a Penélope, el césped, el pasto, amo. Yo amo la naturaleza por si acaso. Y sí, hay que protegerlo. O sea, como que queda un poquito en su ridículo por querer complacer a este Lord. Luego, como quien va hacia la mesa de dulces, ella y Colin empiezan a conversar. Colin igual se disculpa. Le dice, quiero que sigamos siendo amigos. Y a Penélope le dice, claro, vamos a seguir siendo amigos. Pero de lejitos nomás. Porque todo este escándalo de que me estás ayudando a buscar esposo está muy, muy fresco. Y no te conviene ni a ti, ni a mí. Y Colin empieza como que a obsesionarse con los labios de Penélope cuando la ve degustando los dulces. El globo de los tatuíos casi se vuela. Acá tenemos la escena heroica de Colin jalando el globo. También acá crecía Oscar la mejor actriz. Porque finge, me doy mi pie para que Lord Derling la ayude. Creo que se llamaba Derling. Ay, no. Soy mala con los nombres. Así que, que es el Lord. La ayude. Y Penélope está un poco deshecha porque cree que está perdiendo su oportunidad. Luego tenemos otro evento social. Me voy a sentar sobre todo en la trama de Penélope y Colin. Porque, o sea, ella de Francesca va a tener su propia temporada de esa mujer. Y sé de qué va la temporada de Francesca porque tengo más claro de qué va a ese libro. Pero, entonces, Colin y Penélope están en una exhibición, en una biblioteca, en una exhibición de libros. Y ahí está Penélope, ahí está Lord Derling. Y aquí como que Penélope le dice, se pide disculpas y le dice, ¿sabe qué? La verdad es que no me gusta la naturaleza. O sea, soy sincera con él y lamento haberle dado su impresión y haber actuado como una tonta. Pero no me gusta, me gusta más estar en casa, me gusta más la situación solitaria. Soy una persona de ese tipo y disfruto mucho viendo por mi ventana. Cuando, y ahí es como que, ok. Y a él le gusta la sinceridad de Penélope. Y a él como que empieza a preguntarle de, ¿y si yo quisiera casarme con una dama que no tiene hermanos? Mi papá, ¿a quién le tendría que pedir permiso? Y ahí Penélope, a su madre, o sea, es una indirecta, bien directa. Y ahí dice, ya, y bueno, y la dama me diría que sí. Y Penélope estaba como que, eh, tendría que preguntarle. Entonces ahí ya Penélope sabe que está a un pasito de obtener, de repente, una propuesta de matrimonio. Una propuesta de matrimonio. Y este Lord va a casa de Penélope, habla con la madre, habla con Portia, habla con ella y le pide la mano de matrimonio a Penélope. También acá hay un encuentro con él y Penélope en su casa donde ella le explica que le encanta mirar por la ventana porque le gusta la vista de la ventana. Recordemos que la vista de la ventana de la sala de estar de esta casa es justamente la casa de los Bridgerton. Ok, es obvio entonces porque le gusta mirar por la ventana. Pero en ese momento este Lord no se relaciona a eso, simplemente dice, ok, yo voy a ver buena luz o algo así. La cosa aquí es que Portia le dice, me ha pedido tomando matrimonio y esta noche en el baile te lo va a proponer. Y ahí Penélope está como que shockeada porque sí, es lo que ha buscado esta temporada, un esposo que alguien le proponga matrimonio. Pero a veces se pone a pensar de, pero yo quiero esta vida, yo de verdad quiero que mi esposo nunca esté. Y administrar, sí, toda su plata, su fortuna, ser una lady y toda la cuestión. Pero mi esposo nunca va a estar, no voy a tener amor, no voy a tener nada. Y su mamá le está diciendo, y obvio vas a decir que sí, Penélope está como que, ajá, sí. Y llegamos al baile, mientras tanto Colin no se puede sacar de la cabeza Penélope, tanto así que él era un nacido visitante de lugares donde habita señoritas de moral distraída y de la vida alegre. Pero ahora cada vez que va ahí, como que no puede, no puede quitarse de la cabeza Penélope, entonces ahí se da cuenta que como que está obsesionada con ella. Y su mamá, Violet Bridgerton, también ya se ha dado cuenta de que, mmm, acá está pasando algo entre mi hijo y su amiga, porque en algún momento Colin le pregunta si puede surgir amor de la amistad. Y su mamá le dice, es muy difícil que eso pase, pero a veces sí surge, porque yo y tu papá fuimos amigos primero, hasta que él me, o sea, se armó de valor y me dijo que estaba enamorada de mí. Y sí, yo sentía lo mismo, entonces le dije que sí, y juntos para siempre, bueno, no para siempre, hasta que lo picó la abeja y murió, pero juntos. Entonces ahí Violet junta, junta fichitas y dice, mmm, ¿quién es el mejor amigo de mi hijo? A Penélope, de repente por ahí, llega la noche de este baile y todos se están alistando en la casa Bridgerton y Violet llama a su hijo y le dice, Colin, vamos, todos estamos en el casuaje. Y Colin la mira y le dice, mamá, no voy a ir al baile, no tengo ganas, no me apetece. Y Violet dice, ok, tú mismo, si quieres no vayas, pero ahí le dice, porque Violet sabe, sabe esto del salseo, sabe cómo empujar a sus hijos. Le dice, pero sería bueno que vayas, porque los humores dicen, y bueno, todos saben que Lord, Lord no me acuerdo cómo se llama, le va a pedir matrimonio a Penélope en el baile. Y Colin queda como que, ¿ah? Sí, le va a pedir matrimonio y como ella es tu mejor amiga, sería bueno que estés ahí. Pero si no quieres, no hay problema y se van y Colin se queda. Mientras tanto, en el baile, también Cressida está muy preocupada porque necesita que le pidan matrimonio, ya que su papá y su mamá le están presionando mucho por esto, porque también es su tercera temporada y como que ella se está quedando solterona. Y le están diciendo, si no encuentras tú un prometido adecuado, pues simplemente te vamos a casar con uno de los amigos decrépitos de tu papá. Y eso no está cool. Entonces ella está desesperada y ya le había echado ojo a este Lord, pero dice, ok, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? En eso llega Penélope, empieza a bailar con este Lord y empiezan como que un poquito a hablar de cómo sería su vida. Y Penélope le pregunta, ¿y usted cree que llegaría a amarme? O sea, ¿llegaríamos a amarnos? Y ahí él comete un desbord, ¿no? Le explica que él ama su casera, ama las plantas, ama los animales y que todo su corazón está volcado a eso. Y que es muy complicado hacer un espacio en su corazón para algo más que no sea esta su pasión por la naturaleza. E incluso se le comenta que después de casarse planea hacer un viaje de tres años a seguir sus estudios en la naturaleza, aprovechando que ahora ya tiene una esposa que administra su fortuna. Yo creo que este tipo, más que una esposa, está buscando una administradora de fortuna y alguien que le cuide la casa mientras él va ahí explorando la naturaleza por el mundo. Entonces están ahí en pleno baile y Colin decide ir al baile, aparece y lo siente zumpe en la mitad del baile, lo cual es bastante escandaloso porque o sea, están en la mitad de su baile y lo siente zumpe. Ahí Crecida aprovecha y se pone a bailar con él y Colin se va a bailar con Penélope, está bailando con Crecida el Lord y ahí como que Crecida como quien no quiere la cosa, le dice, oh sí, Penélope y Colin siempre están juntos, que eso, que aquello. Y sí, es que se conocen desde que viven al frente y ahí el Lord vive en el... Los de Jerton viven al frente de ella, sí, de hecho se puede, casi casi le dice, de hecho desde su ventana del salón de estar se puede ver la casa de los Bridgers. Y ahí el Lord asuma que 2 más 2 es 4 y que obviamente a Penélope le gusta esa ventana exactamente porque puede ver la casa de los Bridgers. Y la ve bailando con Colin y dice, creo que ahí hay chispas, ahí hay chispas de amor. Mientras tanto Penélope está bailando con Colin, están bailando y Colin le está diciendo, no, no te puedes casar con él, es que no te puedes casar con él. He oído que va a ser un viaje muy largo y no, pues no, se puede casar tu esposo porque no va a estar en casa y cosas así. Y Penélope está muy molesta con él porque le dice, mientras empiezan a su baile, tal vez ya me iba a proponer matrimonio y sí, sé que va a ser este viaje muy largo, pero tal vez es mi única y última oportunidad de no ser una solterona y tú la estás adivinando. Colin está como que, pero no, Penélope, no me parece que te cases. Termina el baile, al final Penélope se deshace un poco de Colin, va tras ese Lord, se alejan como que de la pista de baile y le pide disculpas, le dicen, mil disculpas, Colin no suele ser así, es un poco impulsivo, es que es mi amigo. Y ahí él le dice, yo necesito a alguien que no tenga su corazón comprometido teniendo en cuenta que va a estar sola y que yo no voy a estar. Y definitivamente yo siento que tú sientes cosas por Colin Bridgetto. Así que no, amiga. Y no le propone matrimonio. Penélope se siente súper mal porque sabía que le iban a proponer matrimonio y luego nomás no, le dijeron, nomás no, amiga. Y sale cosiendo en su casuaje. Colin va cosiendo detrás de ella, pero no le alcanza, entonces sigue cosiendo, creo, tras el casuaje prácticamente y se le sube encima, bueno, se sube al casuaje, lo cual no está nada bien porque estamos en época, o sea, chaperona, debería andar en una chaperona ahí, pero no la tienen, porque igual Penélope está regresando a su casa y le indica al cochero, está bien, primero vamos a ir a la casa Bridgetton y luego a mi casa, así que vamos. Ahí en el casuaje Colin le pregunta qué pasó y se aceptó la propuesta de matrimonio y ahí Penélope le dice, qué te importa, o sea, es mi vida, qué es esto, qué es ello, pero Colin está insistente con el tema y ella le dice, es que ni siquiera me lo propuso matrimonio, o sea, no, no hubo propuesta. Y ahí Colin le confiesa sus sentimientos y le dice que prefiere estar dormido que despierto porque dormido la ve a ella y despierto no siempre la puede ver. Es como que una confusión súper linda y Penélope se queda muy muy ashoqueada y Colin luego como que lo regla y le dice, yo entiendo de eso, Penta, si tú no me ves como algo más, si solo me ves como tu amigo y Penélope lo mira con esa carita de, al fin dijiste los peligros que estaba esperando toda mi vida, dice, yo te amo y, o sea, se dan un súper beso y aquí, aquí tenemos la famosa escena del casuaje donde el trayecto a la casa Bridgetton, ahí se dan el beso súper apasionado y hay mucho toquetero en ese casuaje y todo con la épica canción de Pitbull, la canción en violines está muy buena. No te sé que esa canción en violines sonara tan bien, pero le fue perfecto al momento del casuaje y luego cuando ellos menos se dan cuenta, porque saben, no está llegando el casuaje Bridgetton, porque el cochero tipo pum, 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 hemos llegado y ellos como que, ¿a dónde? Entonces Penélope como que un poco se acomoda, se acomoda el vestido, él también se acomoda, se baja y le tiende la mano y Penélope está shockeada porque no entiende, no entiende qué está pasando y él le dice, le hace la propuesta. Bueno, no es la propuesta porque están en medio de un casuaje, pero le dice, baja conmigo, y ella, ¿para qué? Y él le dice, ¿quieres ser mi esposa? Y yo quedé, ¡ah! Y todos quedamos, ¡ah! Y ahí acaba la temporada, y lo que no me gusta es que no le ha partido en dos, porque no se hace esa crueldad. O sea, era que nos den todos los episodios de una, no que le apartan en dos, porque ahora yo no sé qué hacer con mi vida hasta que llegue el 13 de junio, que se va a estrenar la segunda parte, donde ya vienen las cosas más alcientes. Entonces, yo no sé. Pero ahí termina Bridgerton, temporada 3, parte 1. Y bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Tengan en cuenta que este libro en particular de Bridgerton todavía no lo he leído, así que no puedo hacer un análisis del libro, ver su serie. Los libros de El Duque y yo y El Visconde que me amó, que pertenecen a la temporada 1 y 2, sí los he leído. Si quieres que te cuente todo, todo, todo de esos libros, háganmelo saber en los comentarios para que te cuente el chisme del libro y luego tú lo puedas comparar con el chisme de la serie y así. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho ya. O sea, gállame un me gusta, porque de verdad eso me ayuda demasiado con el algoritmo. Recuerda que subimos videos una vez a la semana y creo que eso es todo. ¡Nos vemos! ¡Bye!